Hockey sobre patín Creo que el sábado por la noche hubo una reunión en Mendoza en la cual los principales referentes del Hockey sobre patines a nivel nacional se reunieron para definir a quién postularán para los cargos de la próxima asamblea en la Confederación Argentina Patín. Recordemos que renunció el presidente y el secretario y se convocó a elecciones que en principio serían para el 17 de septiembre. Les leo textual lo que dice esta nota. Se negociaron, bueno, luego de negociaciones realizadas para la conformación del nuevo Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Patín, se propone una lista de unidad nacional postulando como representante al señor Guillermo Velasco como vicepresidente de la Confederación Argentina de Patín en representación de la rama de la lista encabezada por Daniel Ventura y también se postura al señor Julián Dualde como presidente del Comité Nacional de Hockey. También se habla más adelante que Cirilo Gutiérrez, dirigente de Mendoza, será postulado como revisor de cuentas titular de la Confederación Argentina de Patín. Varias cuestiones con respecto a esto. La persona que en principio posturan para vicepresidente de la CAP, Guillermo Velasco, es el presidente de lo que durante años fue la Federación Argentina de Jogos y Cerepatines que se separó de la Confederación. Es algo llamativo que alguien que se fue, ahora lo convocan o por lo menos consensúan para que aparezca como vicepresidente de la CAP. En la reunión que tuve yo hace un mes, dos meses atrás, en la Confederación con los que renunciaron, en la reunión había uno que no renunció, que es Pepe Moore, el presidente del Consejo Federal, me comentaban sobre dos cuestiones que están pendientes. Uno es el cierre del balance del Mundial 2011, una vergüenza del Jogos y Cerepatines que todavía no se cierra esto y que está judicializado. Una de las partes es Guillermo Velasco. No sé qué van a hacer, porque, digamos, si es parte en los dos lugares, me parece como contradictorio, como raro. Lo otro es que no se sabe tampoco qué pasó con el cierre, con el balance del año pasado. Esto de lo que me comentó en su momento el renunciado presidente de la CAP sobre los gastos y las inversiones publicitarias en el equipo de, en la indumentaria del equipo argentino de Jogos y Cerepatines, campeón del mundo, porque no se han presentado balances hasta el momento. Bueno, ¿qué va a pasar desde ahora en adelante? Supongo que el señor Cirilo, el dirigente mendocino, va a tener una linda actividad. Y lo otro que sí me parece importante, volver a reiterar, porque es como que no nos entra en la cabeza, es que cuando me comentan a mí por vía privada y que con esta conformación se va a empezar a trabajar en serio, yo viendo la foto que me envían desde Mendoza, la verdad es que muchos de los dirigentes que me envían ahí son muchos dirigentes que hacen años que están en el Jogos y Cerepatines. Mi pregunta lógica y natural es cómo desde ahora la cosa va a trabajar de manera más seria. Si hace años que están ustedes al mando del Jogos y Cerepatines, ¿qué hicieron antes? Esperemos que alguien me lo pueda responder, y no por favor a través de un café. Señores, no quiero que me inviten más a café, no me interesa tomar café con ustedes. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga a través de un comunicado de prensa, o que llame y hable a través del micrófono de Deportemas. Para cerrar, información del Campeonato Argentino Junior Masculino de Jogos y Cerepatines que se está realizando en la pista de San Lorenzo. Se juegan a partir de la tarde, todo esto también está en la página Facebook del Deportemas, a partir de las 16, ya se debe estar ahí por jugar, 16.40. Cuartos de final, Concepción, Patín Club de San Juan, frente a Estudiantil Porteño, a las 17.50, VT de San Juan, frente a Leonardo Murialdo de Mendoza, a las 19, Centro Valenciano con San Lorenzo, a las 20.10, Estudiantil de San Juan con Olimpia Patín Club. Solo dos equipos de Buenos Aires, pasaron a la siguiente serie, a la fase de cuartos de final, me refiero a Estudiantil Porteño y San Lorenzo de Armagro. Muy bien, Raúl, te esperamos entonces con más ruedas de este torneo y todo lo que nos contabas antes, así que un abrazo grande. Ahí está Raúl Montes, como siempre, con toda la información del hockey sobre patín, aquí en Deportemos.